¡Suscríbete al canal! 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 No me tiraste, dejando mi dolor, sé Y déjame su pies, así que nadie para siempre te termina No me escapo, mi corazón sigue prendido entre las llaves Que el torino le dejó Solo me lo entiendo, y quiero que lo que yo le uso es lo que siento Y si sé todo el tiempo, ahora sí vale, pero ahora paso mi alma y ya verá Siga la copia DJ Javito Vamos Chavito Que nos entierren juntos en la misa tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Y si yo sobre mí, en el cielo y en la tierra, y allá en el infinito, no tenemos que adorar Dice Que nos entierren juntos en la misa tumba, y deseemos ir en el mismo hogar Que estemos frente a frente, para darnos besos Y que eternamente, después de muertos, gozar de su amor Y que se jocen esos aplausos A ti cantando pasó la vida Rosa no te haré pasar Para decirte mi bien querida Que me atormenta en el corazón Hoy ya voy lejos en ti me encuentro Y en mi recuerdo de rico ver De tu cariño vivo sediento Me lleva a mi que me sé Hoy ya voy lejos en ti me encuentro Y en mi recuerdo de rico ver De tu cariño vivo sediento Me lleva a mi que me sé Si mi vida no vale nada Porque tú eres mi adoración La luz aroca más esfumada Que me atormenta en el corazón Con toda la alma de ti yo espero Que pudiera ser a desayunar Entre tus brazos y que yo quiero De nada y que me dañabaré Con toda la alma de ti yo espero Que pudiera ser a desayunar Entre tus brazos y que yo quiero De nada y que me dañabaré DJ Chishan Otro Arriba de la Música Guariguaya Cantamos algo que le gusta Música 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 Música